Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a la segunda parte del vídeo de los móviles históricos, de los móviles que han marcado una época ya sabéis que Jaume hace unas semanitas ya lo hizo y en este caso yo tenía el reto de hacer la continuación y claro, yo cuando vi el vídeo de Jaume, que no quería verlo, os lo voy a reconocer porque no quería verlo para no influenciarme e intentar, sin ver los que él ponía, yo coger los mismos, pero claro, me di cuenta que cuando lo vi coincidíamos prácticamente en casi todos no en todos, pero sí que en la inmensa mayoría, así que he hecho un ejercicio bastante importante de rescatar otros teléfonos que sin duda han marcado un antes y un después, ahora te explicaré por qué, por lo menos bajo mi humilde punto de vista para decirte por qué son merecedores de estar en esta lista, así que si quieres ponerte nostálgico y conocer un poquito de historia del mundo de los smartphones y sobre todo de Android, no te pierdas este vídeo bueno, vamos a comenzar por uno de esos teléfonos que yo siempre menciono, que yo siempre nombro cuando hablo de historia, cuando hablo de los teléfonos que más cariño les he tenido y sobre todo de esos teléfonos que han marcado un antes y un después en el devenir de esta industria vamos a empezar por el Nexus One, uno de los posiblemente de los teléfonos que más cariño le tengo yo, ya sabéis que tengo gatos, antes tenía dos, ahora tengo uno mi gatita se llamaba Nexus, que está fantástica, no vive conmigo, pero está muy bien pues si alguno de vosotros os lo pregunta, se llamaba Nexus y mi otro gato se llamaba One y esto no es casualidad, o sea, imaginaos lo enamorado que estaba yo en este teléfono para llamar a mis mascotas Nexus One pues oye, un teléfono maravilloso, un puñetazo encima de la mesa por parte de Google un diseño increíble, un acabado metálico un terminal que sin duda era muy pero que muy premium con el sistema operativo propio de Google, actualizaciones y un trackball que la verdad, que he visto con perspectiva, no es que fuera demasiado útil pero bueno, le daba un toque de personalidad muy pero que muy llamativo esta bolita, además de poder interactuar, también se iluminaba y hacía las funciones de LED de notificaciones como os digo, un teléfono maravilloso, es un teléfono que le guardo un recuerdo muy pero que muy grato e incluso en mi casa tengo dos unidades todavía esperando que las arregle porque no funciona ninguna de las dos, pero que me encantaría que en algún momento poder encenderlas y poder revivir, para mí el teléfono sin duda más mítico de todos estos voy pues a saltar otro teléfono y en este caso veréis que voy a seguir un orden muy aleatorio porque son teléfonos de diferentes gamas, de diferentes años así que creo que lo mejor es que no tire ni por un orden cronológico ni por un orden de precio, sino que os lo cuente como poco a poco lo voy sintiendo si el Nexus One para mí significó mucho, hay otro Nexus que tiene que estar en esta lista y no podemos obviarlo, como es el Nexus 5 un teléfono que marcó un antes y un después, sobre todo en la política de Google lamentablemente Google tomó la decisión, lamentablemente en los tiempos que corren en ese momento me pareció genial porque sacó un teléfono tope de gama o prácticamente tope de gama a un precio de derribo por poco más de 300 euros en España y en Estados Unidos era algo un poquito más económico no era un teléfono perfecto, que duda cabe, sobre todo la batería era uno de sus puntos más y más débiles pero sin duda el Nexus 5 fue la demostración de que se podían hacer las cosas un poquito diferentes podíamos sacar un teléfono con un hardware muy pero que muy potente recuerdo que por aquel entonces montaba el último Qualcomm de turno así que podía competir de tú a tú sin duda con sus rivales directos y luego tener una experiencia muy pura de Android Stock que sin duda hacía las maravillas de muchos de nosotros me consta que algunos de vosotros todavía tenéis el Nexus 5 y estoy convencido que todavía le guardáis un pedacito de vuestro corazón a un teléfono muy mítico como este teléfono de Google que sin duda marcó una tensión después y es una pena joder que hoy en día no saquen teléfonos tan buenos y tan baratos porque los Pixel están genial pero cuestan más del doble de lo que costaba el Nexus 5 en ese momento creo que es momento ya que hablamos de dinero ya que el Nexus 5, uno de sus componentes importantes para estar en esta lista en el factor económico es hablar del Motorola Moto G otra demostración, otro puñetado encima de la mesa y otro claro ejemplo de un muy buen dispositivo a un precio muy comedido por aquel entonces y con la evolución del Moto G6 actualmente vamos ya a la sexta generación parece que no pero es cierto que la renovación de terminales es muy rápida ya sabéis que esto va cambiando de una forma súper veloz pero no obstante ese Moto G puede que no fuera el mejor pero sin duda también demostraba que se podían hacer teléfonos muy usables muy competentes y a un muy buen precio y sobre todo el sector de la gama media porque hace unos añitos lo que lleváis bastante tiempo y esto no nos duele reconocerlo porque es así si tú querías un teléfono muy bueno hace 6-7 años tú te comprabas un iPhone porque la gama media o la gama alta de Android sí que es cierto que no funcionaba tan bien como ahora que a mí a título personal me gusta más Android que iOS y yo no pagaría lo que costaría un iPhone X pero bueno eso es harina de otro costal pero en ese momento el Moto G era cojonudo porque tú antes te comprabas un gama media con Android y tenía lag y funcionaba fatal y la batería era una basura y lo tocabas y no valía para nada y este Motorola Moto G puede que no fuera una locura pero la experiencia de usuario que te otorgaba por lo que ibas a pagar era increíble y Motorola tuvo que vender como churros porque salías por la calle y la mayoría de gente va en el metro de transporte público y veías un montón de Motorola Moto G y sin duda un terminal de esas características tenía que estar aquí sí o sí vamos a pasar con otro terminal y uno de los teléfonos que a mí me gustó mucho que llevé durante muchísimo tiempo y en este caso creo que supuso un poco el Zenit y a la vez el ocaso de una compañía marcó el pico creo que fue el mejor teléfono que han hecho en los últimos años por parte de Sony hablo del Sony Xperia Z3 el teléfono para mí más brillante de la compañía es cierto que el Z supuso un cambio verdaderamente importante en el sector y en el panorama de la gama alta pero para mí el Z3 fue un teléfono verdaderamente redondo por aquel entonces la resistencia al agua y al polvo no era un estándar, ni muchísimo menos Sony era uno de los pocos terminales que se abanderaba en esta diferenciación en ofrecer un producto muy tope de gama con esta característica de resistencia eso lo diferenciaba en el apartado de la cámara en la cámara del Z3 era maravillosa era una cámara excepcional la cosa ha cambiado muchísimo evidentemente ya sabéis que con el paso de los años Sony ha ido peleándose con sus teléfonos estrellas con el tema del procesado, con la cámara parece que poco a poco lo están solucionando pero ese Z3 tenía una pantalla increíble con sus tecnologías de Bravia Engine y demás la resistencia, el diseño era muy bonito era muy redondeado la batería estaba genial duraba una auténtica barbaridad era uno de los mejores exponentes en el apartado de autonomía y como os digo un teléfono que le tengo muchísimo cariño y como os decía ha supuesto un poco eso para mí el momento más álgido desconozco las ventas las unidades vendidas pero es un poco el feeling que yo tuve con ese teléfono que era lo perfecto y a partir de ahí las siguientes decisiones que tomaron con la familia Z y sucesivos a la vista de cómo está el mercado no les he ido tan bien vamos a continuar y es que me estoy enrollando pero es que me estoy emocionando no puedo evitarlo porque recordar estos súper teléfonos me ponen los pelos de punta os he dicho que el Nexus One es un teléfono que yo he tenido bueno que coño he tenido y tengo y quiero restaurar y hay otro teléfono que yo quiero comprarme y quiero tenerlo y voy a intentar conseguirlo porque es un teléfono también que me trae muy buenos recuerdos y es uno de esos teléfonos que no tuve porque no me lo compro en su momento y con el paso del tiempo me arrepiento es de esos que no habría vendido y me lo habría guardado como una pieza de coleccionista y me pasa un poquito como el Z3 marca que tuvo un modelo estrella y a partir de ahí ay 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 la cosa ha ido un poco regular HTC One el M7 pero es que no hacía falta llamarle M7 es que era el HTC One y es que era el One joder era el número uno era el mejor que había o sea aquí cuando sacaron este teléfono yo te juro que se me quedaron los ojos como platos la boca abierta recuerdo que por aquel entonces estábamos con HD y HD lo tuvo y yo cuando le veía con ese teléfono te lo juro tenía una envidia máxima un teléfono precioso por aquel entonces la fabricación en aluminio los típicos chasis unibody metálicos no era demasiado habitual los fabricantes utilizaban otro tipo de componentes y cuando llegó HTC con su M7 fue un antes y un después para mí uno de los teléfonos más bonitos de la historia con el altavoz frontal la colaboración con Beats se escuchaba de la leche yo también debo decir que como estaréis viendo por los teléfonos que he ido escogiendo tengo bastante debilidad por HTC y este cariño que le tengo al fabricante taiguanés es sobre todo por el One M7 como os digo Sense es una de mis capas favoritas el diseño metálico el altavoz frontal la colaboración con Beats y sobre todo un teléfono muy premium a nivel de construcción a nivel de diseño estaba muy pero que muy por encima de sus rivales directos sin ninguna duda y vamos a continuar con un teléfono que no podía faltar Apple también tiene que estar muy presente en este vídeo Yamaha ya introdujo al iPhone X y no es para menos yo voy a introducir un teléfono sobre todo porque creo que cambió un poco el paradigma un poco la línea que estaban marcando y no voy a seleccionar el iPhone primero porque creo que me parece muy fácil voy a seleccionar en este caso al iPhone 4 porque sin duda fue un giro de timón un giro de tuerca en su diseño teníamos pasamos un diseño metálico un diseño muy premium y que fue la línea de aspecto que marcó el fabricante americano para las sucesivas generaciones del iPhone un acabado metálico muy pero que muy bonito muy premium y otra vez por aquel entonces veías un iPhone 4 y veías otros dispositivos y te dabas rápidamente en cuenta que estábamos delante de un teléfono muy diferente además de esto incorporó la cámara delantera que antes no lo tenía que puede parecer algo muy obvio pero el iPhone 4 fue el teléfono que introdujo esta funcionalidad que ahora utilizamos todos luego por lo demás también incorporó mayor resolución con una pantalla retina y sin duda el iPhone 4 tenía que estar aquí sí o sí así que nada amigos con esto damos por cerrado este segundo vídeo de los teléfonos míticos el Nexus One el Nexus 5 el Moto G el Xperia Z3 el HTC One M7 y el iPhone 4 espero de verdad que te haya gustado mucho este tipo de vídeo y nos encantaría que hicieras dos cosas por una parte que en los comentarios nos dijeras si estás de acuerdo con nosotros tanto con las valoraciones que hizo Yauma con las opiniones que he tenido yo en este vídeo que cojas todos esos teléfonos y digas oye Carlos Yauma creo que os habéis dejado este o este a mí me sobra por X motivo y lo más importante danos tu like si realmente te ha gustado este tipo de vídeos si lo petáis a like vamos a intentar hacer más vídeos de este tipo porque creo que tiene muchísimo sentido y hacer un poquito de repaso a la historia del mundo de la telefonía así que nada como os digo os esperamos en los comentarios un abrazo enorme y espero que os haya tocado un poquito la patata con estos teléfonos tan míticos adiós